buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy vista en un cementerio he encontrado agárreme esos fantasmas film dirigido por peter jackson y protagonizada por michael j fawkes trini alvarado jeffrey combs jake bussay melanie lindsay y r lee hermey con una duración de 110 minutos del género comedia fantástico fue estrenada en 1996 esta historia empieza en una mansión donde una mujer y su madre anciana son atacadas por algo parecido a una parca la entidad sigue a la mujer escaleras arriba cuando ya la tiene y está a punto de llevársela de viaje la vieja aparece con su arma dice la típica frase y bueno dispara así haciéndola desaparecer ahora pasamos a frank bannister él va conduciendo un escarabajo como si estuviera en un rally pero ni él sabe conducir ni el coche está preparado en esas que tiene un accidente y se lleva la valla de una casa por delante allí conocemos a ray lindsay bien ahora volvemos a la mansión del principio y conocemos a la doctora lucy lindsay y si ella es la esposa de ray el tipo de la valla resulta que ella ahora se ocupa de los pacientes de otro doctor y bueno se dispone a vendar la mano de la mujer del principio y dice a la vieja que tiene que llevársela pero la vieja dice que no que ni de coña y manda a la mujer a su cuarto como si tuviera 12 años entonces la doctora ve un monotón en el cuello y piensa que la encena tiene algo que ver con todo eso más tarde averiguamos que en un hospital hubieron 12 víctimas en manos de un cerador sádico psicópata llamado john charles barlett que acabó en la silla eléctrica así muriendo entonces todos nos enteramos de que patricia es la mujer recluida que vive con la vieja con la anciana rey y lucy que están en su casa aquí nos enteramos de que rey es un loco del fitness la pareja va a empezar un jueguecito y entonces encuentran una tarjeta de frank malister en la cama que como llegó a él a saber aquí empiezan a ocurrir eventos sobrenaturales en la habitación la cama vuela y los objetos parecen estar vivos al parecer tienen un poltergeist allí es cuando llaman a frank y ni conduciendo bien deja vaya en pie la cosa es que una vez dentro de la casa empiezan a sacar artilugios para hacer el exorcismo en fin parece todo una coña porque el tipo saca una pistola de broma y empieza a buscar por todos lados hasta que la radio que dejó encima de la encimera saca una bolsita azul y venga trabajo hecho a cobrar y para casa pero no sin antes ver algo que nunca había visto en la frente del rey aparece marcado en fuego que sólo puede ver en el número 37 ahora sí una vez en casa descubrimos que frank si ve fantasmas pero también es un estafador se lleva los fantasmas a la casa de los lugareños y bueno cobra por sacarlos aquí conocemos a sus tres colegas el primero es stuart el nerd de la década de los 50 el segundo cyrus el castor callejero de la década de los 70 y por último el juez un pistolero del viejo oeste que siempre está con su perro y que al parecer se buscó un rincón en algún lugar para vivir bueno vivir ya entendéis se ve que frank abandonó su profesión en su casa de ensueño inacabada que queda incompleta después del accidente que tuvo con su mujer pero ya llegaremos cyrus y stuart siguen trabajando en diferentes casas mientras frank se encuentra con ray muerto por la calle y le dice que lo están enterrando y claro una vez allí se encuentra con el sargento de la chaqueta metálica que lo deja como una pil trafa y bueno después de un rifirrafe llega al entierro y luego se va a tomar algo con lucy la viuda mientras hace de medio de ray en una cafetería él tiene que ir al baño y allí ve como un hombre está marcado con el número 38 más tarde la parca se lleva al tipo delante suyo mientras huye con el coche y sus fantasmas la parca le persigue ya en la comisaría conocemos a la gente del fbi milton damers y le dice a lucy que en 1990 debra la esposa de frank manister que por entonces él era arquitecto muere en un accidente automovilístico después del accidente frango tuvo el poder de ver fantasmas después de dejar a sus tres fantasmas frank va al museo donde encuentra el cadáver con el número 39 y aparece la policía para llevárselo cuando sucede eso aparece la parca que viene a por más y antes de que pueda matar a alguien más aparece el juez disparándola pero se desvía cuando ve a una momia que le hace tilín y bueno le entran ganas de jugar con el cadáver frank escapa por los pelos llevándose la reportera todo eso ayudado por sus amigos fantasmales cuando tienen un accidente por culpa de la parca entonces él recuerda el accidente que tuvo con su esposa debra tenía un número similar cuando la encontraron finalmente frank es arrestado por matar a la editora del periódico mike terris jones quien lo había atacado en la prensa lucy investiga los asesinatos y se convierte en objetivo de la parca es atacada mientras visitaba a frank en la cárcel pero escapan con la ayuda de cyrus y stewart quienes desaparecen en el proceso frank entonces tiene una idea magnífica y es que quiere suicidarse para detener a la parca entonces lucy que también es una lumbreras le ayuda a ello le pone en hipotermia y usa barbitúricos para detener su corazón y en el acto final de esta historia damer secuestra a lucy revelando que había sido víctima de charles manson y su familia en 1969 en su forma fantasmal frank se enfrenta a la parca y descubre que es el fantasma de john barlett lucy y frank atrapan al espíritu de barlett en su urna que patricia había guardado la pareja se dirige a la capilla del hospital psiquiátrico ahora abandonado con la esperanza de enviar al fantasma de barlett al infierno pero patricia y dermers los persiguen a través de las ruinas de invertir a las cenizas liberando el fantasma de barlett nuevamente antes de que patricia lo mate el fantasma de barlett y patricia cazan a frank y a lucy entonces frank se da cuenta de que el fantasma de barlett con la ayuda de patricia fue responsable de la muerte de su esposa y del número en su frente y que todavía está tratando de aumentar su recuento de cadáveres incluso después de la muerte patricia estrangula a frank hasta la muerte pero frank en forma espiritual arranca el espíritu de patricia de su cuerpo lo que obliga a barlett a seguirlos barlett agarra al fantasma de patricia mientras que frank llega al cielo donde se reúne con cyrus y stuart junto con su esposa debra los espíritus de barlett y patricia afirman que ahora regresarán para reclamar más vidas pero el portal de cielo cambia arrepentidamente mira tú una apariencia de aspecto demoníaco y ambos son arrastrados al infierno por una criatura gigante parecida a un gusano frank se entera de que aún no es el momento y es enviado de regreso a su cuerpo cuando el espíritu de debra dice que sea todo lo feliz que pueda mira por donde porque frank y lucy se enamoran sabe que ahora lucy también puede ver a los fantasmas y más tarde frank comienza a devolver la casa de sus sueños sin terminar y a construir una vida con lucy mientras el fantasma de damer de aspecto taciturno está paseando en el coche del sheriff luego se ve a los dos disfrutar de un picnic fin de esta historia originalmente planeada como una posible secuela de la película historias de la cripta agarrame esos fantasmas fue dirigida por peter jackson y protagonizada por michael j fox como un hombre que descubre que puede comunicarse con los muertos y usa su don para estafar a la gente también protagonizada por los grandes del terror como jake bussay de wallace jeffrey combs y el fallecido rla ermey me encantó cazafantasmas y regreso al futuro así que cuando vi esta película estaba prezenteramente sorprendido la trama general es entretenida y disfrute mucho de los efectos especiales este film también tiene un elenco sólido fuera de michael j fox agregar un montón de efectos especiales geniales y la dirección típicamente a la quiebra de jackson mi valoración de agarrame esos fantasmas es de un 7 sobre 10 es una película de culto entre los fánticos del cine a pesar de que fue un fracaso en taquilla recuperó algo menos de lo que invirtió aún así el concepto es tan nuevo como lo era en 1996 agarrame esos fantasmas sigue siendo un cambio de ritmo enormemente refrescante con respecto a la película nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado